No llores maño, no llores porque te ha dejado la novia. También me dejo la mía y estoy viviendo en la gloria, no llores maño, no llores. No llores maño, no llores maño, no llores maño. No llores maño, no llores maño, no llores maño, no llores maño. No llores maño, no llores maño, no llores maño, no llores maño. Mañica, si te pillara, ¿dónde cantan las perdices? ¿Qué besitos te daría debajo de las narices? Debajo de las narices mañicas y te pillara. No llores maño, no llores maño. No llores maño, no llores maño, no llores maño. No llores maño, no llores maño, no llores maño. No llores maño, no llores maño.